¡Tienes que matarlos! Son tu prioridad número uno. ¡Haz algo! ¿Sí? Esto ya duró demasiado. Ya te escuché, Mary. Las primeras doce veces, carajo. Pues no lo parece, porque aquí seguimos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Conspiración? ¿Y oscureció mi foto? Oye, Ray, ¿puedes arreglar esto? Sí, pero esta vez no será tan fácil. Parece que el cabrón te convirtió en un problema federal. Bienvenido al club, amigo. Sí, es lo que siempre quiso, ¿no? Hacernos ver como el monstruo que aterroriza a Silicon Valley. Dosan se ofrece a protegerlos con el CTOS y su red por satélite y ¡boom! Caen rendidos a sus pies. Che, ahora Bloom tiene acceso a todos los datos que recopilaron para alimentar a Bell Weather. Carajo, ahora mismo tiene más poder que la NSA. Oye, te apuesto a que la NSA está deseando coger con ellos ahora. La NSA animará a las demás corporaciones para abrirse de tiernas ante Bloom. Debo hacer algo, no puedo quedarme aquí. Ah, no, de ninguna manera. Eso es lo que quiere Dosan. Además, ha soportado todo el peso hasta ahora. Compártelo antes de que se te rompa algo. Muy bien. Salgan allá, chicos. Coordinaré la logística. Vamos, sacámoslo. Oye, ¿por qué me miras así de nuevo? ¿Estás bien? Marcos tiene problemas serios. Entonces, déjame ayudar. Aquí el malo no soy yo, Citará. Lo sé, ¿ok? Pero nosotros no nos usamos. Eso lo hacen en Primate y Silicon Valley. ¿Todo bien aquí, amigos? Sí, todo bien. Sí, claro que sí. ¿Qué quieres que haga? Ayuda a Marcos. Muy bien. Este es Andrew Novak, ayudante de la escuela. La escuela de Dosan. Pobre diablo. Ha estado robando datos para su amor verdadero. La increíble Mary Catskill. ¿La jefa? Qué imbécil. Qué imbécil. Voy a hackear su laboratorio y usar su puerta trasera para colarme en el clúster privado de Bloom y conseguir el código que queremos. Pero para eso, antes tengo que estirar las piernas. Oye, Marcos. Ponme algo genial. Tendré que hallar un modo de subir para desactivar el router local del CTOS. ¡Dios! Bloom se toma muchas molestias para proteger lo suyo. ¡Dios! 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 Ahí estamos. ¡Estoy dentro! ¿No estás ayudando? Andrew, mi puerta siempre está abierta. Lo sabes. No quiero ser un ayudante toda la vida, Mary. No. No como mi ayudante. Traicionaste a Dawson. ¡Por ti! Los de Recursos Humanos y el Departamento Jurídico no te dejarían volver. Eres un juicio. Tengo el código de acceso. Grinch, te toca. ¿Qué te parece localizar las aguas? Tengo la sala de copias de seguridad de Bloom y volarla. Ahí puedes romper lo que te plazca. Ese enclave chupa demasiada energía, amigo. Y está a las mismas puertas de Bloom. Así que vamos a sudar. Destruye los servidores de seguridad o podrán recuperar una versión anterior de los datos que vamos a borrar. Objetivo cerca de esa posición. ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No! Terminemos con eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Estén muy atentos! ¡Suscríbete al canal! 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 Primero cerrado Ve, tras el otro